Los programas asistenciales a cargo de la beneficiencia pública de Quintana Roo continúan en marcha en la entidad pese a la pandemia y donde la instancia social prevé bajo estrictos protocolos de higiene la entrega de 300 auditivos a quintanarroenses que han perdido la capacidad de escuchar y con ello poder restablecer su salud auditiva. Tenemos el programa de salud auditiva que en este podemos atender a cientos de ciudadanos que pierden paulatinamente la capacidad de oír y que con el auxilio de unos equipos especializados pueden recuperar esta capacidad tan importante porque bueno una persona que no puede oír no puede interactuar con su familia, no puede interactuar en el trabajo correctamente, no puede tener una comunicación asertiva, no puede salir a la calle con seguridad Y este es un programa que sin lugar a dudas le devuelve a un ciudadano esa posibilidad importante. Es un equipo que sería costoso para el ciudadano pagar de manera individual y dada el deterioro económico hoy por hoy aún más con la pandemia pues hemos permanecido en la atención y ya en estos días ya tenemos ubicados a 300 quintanarroenses. La directora de la beneficencia pública Miriam Osnaya Sánchez explicó que además de los 4 mil apoyos que se han entregado en lo que va del año a los ciudadanos más vulnerables que van desde sillas de ruedas, muletas, bastones, lentes, entre otros, 300 más quintanarroenses que ya han sido ubicados podrán recobrar su capacidad auditiva. Hemos tenido un trabajo continuo, no hemos tenido cuarentena, hemos permanecido en atención directa con la ciudadanía, pues atendemos a personas en situación de vulnerabilidad por circunstancias de salud con discapacidades múltiples, algunos con discapacidad auditiva, visual, motriz y esto obliga a que tengamos una dinámica permanente de contacto ciudadano en la que bueno, si el ciudadano no puede ir a la oficina nosotros vamos a su casa y le atendemos en su domicilio y dada la pandemia pues quedó muy ad hoc esta circunstancia. Resaltó que las visitas domiciliadas no se han detenido desde que inició la pandemia, lo que ha significado que las metas en entrega de apoyos previstos se hayan rebasado mucho antes en beneficio de la población que así lo requiere en este periodo difícil de la pandemia por COVID-19, destacando que en las próximas semanas estarán apoyando a las familias de la zona maya que han solicitado este tipo de apoyos. Para Notivisión, José Palma.